San José del Guaviare es la capital del Guaviare, un departamento que hace parte de una extensa región a la que se le conoce con el nombre genérico de Los Territorios. Para ser más claros y para que me entiendan, Los Territorios son en realidad el nombre que se le dieron a las regiones que desde el siglo XIX, oíganme bien, fueron relegadas a la periferia por las élites gobernantes y que quedaron excluidas de las políticas sociales y económicas. Aquí en estas selvas imperiales y olvidadas se llevó a cabo gran parte de la guerra en Colombia. Esta selva que ven ustedes aquí fue el epicentro de una de las guerras más largas de la historia y del mundo, yo creo, porque duró casi que más de 60 años. En esta selva no había Estado, no había un Estado fuerte que llegara a imponer el orden ni a imponer el Estado de Derecho. ¿Qué fue lo que hubo acá? Un Estado paralelo. ¿Qué fue impuesto por quién? Por las Farc, que fue la guerrilla que combatió durante muchísimos años al Estado colombiano, porque quería cambiar esta sociedad. ¿Cómo funcionó este Estado paralelo? ¿Por qué funcionó tanto? ¿Cómo se articuló a la población? ¿Y qué pasó sobre todo después de que hubo un acuerdo de paz? El conflicto alteró todo lo que tocó en estas selvas. Por más de 40 años, la autoridad real en estas selvas del Guaviare, pues no fue ni el alcalde ni el comandante del ejército, sino el bloque oriental de las Farc, liderado por el Mono Jojo. El bloque oriental fue considerado como la estructura más poderosa de esta guerrilla. De los siete bloques que tenían las Farc, el oriental es el que llegó a tener mayor control de territorio. Su radio de influencia era inmenso y empezaba desde la frontera con el Brasil, subía por el Guainía, seguía por Bichada, Faupés, Guaviare, Meta, Cundinamarca, hasta llegar a las goteras de Bogotá, la gran capital. Este estado paralelo funcionaba como un poder militar y su legitimidad residía en las armas. Su base social la constituía en las juntas de acción comunal y aunque en algunas ocasiones los reglamentos de convivencia eran realizados conjuntamente con estas comunidades, la mayoría de las veces, las órdenes las imponían las Farc, que eran la única autoridad reconocida en el territorio. Yo ingresé a las Farc en 1979. Le enseñaban a uno los estatutos, el reglamento, qué podía hacer, qué no debía hacer. ¿Y por ejemplo qué estatutos? El estatuto, por ejemplo, estaban la parte ideológica, la parte organizativa, entonces eso estaba ahí y también en el reglamento era todo el orden disciplinario que teníamos, que teníamos los deberes, los derechos, que teníamos las normas disciplinarias, que eran cuando nosotros cometíamos una falta, que nos sancionaban, nos corregían lo que hacíamos. También ya lo que era la parte disciplinaria, donde estaban, por ejemplo, lo que eran delitos, lo que eran faltas leves, faltas graves. ¿Y delitos qué eran? Los delitos, nosotros allá como delitos, era la violación, era un delito, que la persona que violara, o sea, que se diera eso, se le hacía un consejo de guerra y en el consejo de guerra, pues se definía qué se hacía con esa persona. El robo tampoco se permitía, pero no era un delito, pues depende de lo que se hiciera, porque por eso estaban faltas graves, faltas leves. ¿Y la pena máxima, por ejemplo, de un delito grave era ejecución? Ejecución. Por lo regular era ejecución, pues porque era un delito que no se iba a... Eso existió allá. ¿Y cuando tenían que, digamos, ajustar las cuentas y actuar, digamos, como la ley, eran muy duros los castigos, o sea, con la comunidad? Bueno, se establecían unas normas de comportamiento, por ejemplo, la caza de animales, la tala de montes, la conservación de los caños, todo eso estaba reglamentado, pero eso no lo hacíamos nosotros solos. Los hacíamos con las comunidades, nos sentábamos y eran ellos los que decían, nosotros no estamos de acuerdo de que se tale todo el bosque. Las FARC impusieron también un complejo sistema de tributación a los campesinos que vivían bajo el control territorial que ellos imponían, y a cambio, las FARC los protegía del abigeato y les daba seguridad. El estado paralelo de las FARC mantuvo el orden en estos territorios, pero a un costo muy, pero muy alto. Según un reporte de la JEP, el reclutamiento forzoso afectó al menos a 18.677 menores de edad, solo entre 1996 y 2016. La JEP también encontró que fue el bloque oriental el responsable de la mayoría de los reclutamientos forzosos. Lo que impusieron las FARC no fue precisamente un jardín de rosas, pero para las comunidades que vivían en esos territorios, las FARC fue la única autoridad que muchos conocieron. Nosotros llegamos aquí al departamento de Guayere buscando opciones de vida, porque en otros sectores no la teníamos, no teníamos la oportunidad de un trabajo, de pronto adquirir tierras para poder trabajar. Aquí las encontramos y entre eso fue el trabajo ilícito que se logró hacer. Lo que anteriormente llamaban algunos grupos al margen de la ley era la Nueva Colombia, que ellos querían formar, donde nosotros hacíamos parte, indirectamente, pero hacíamos parte de esos proyectos que tenían los grupos al margen de la ley, porque nosotros cultivamos la baja de coca, pero ellos eran los que la comercializaban, ellos eran los que más se beneficiaban de estos proyectos que nosotros teníamos. De ahí sacábamos la plata para nuestra alimentación, para sostener nuestras familias, algunas familias que estaban en el interior del país, el tema de la educación para nuestros hijos, la salud, uno mismo se enfermaba, había plata para uno pagar un médico particular, bueno lo que hubiera que hacer, porque había la economía. Si usted se quedaba sin plata, usted le decía a un vecino présteme unos millones de pesos y inmediatamente los prestaban, porque tenía cómo responder. Este estado paralelo con todo y sus abusos, el reclutamiento forzado de jóvenes fue uno de sus peores flagelos, se fue convirtiendo en lo que el expresidente López Miquelsen denominó como una razón social, es decir, una opción de trabajo, una especie de bolsa de empleo y en una forma de salir de una realidad aún más precaria y dramática. Yo ingresé a las FARC cuando tenía 16 años, inclusive ahorita que ya estamos en este proceso aparezco como una de las que me llevaron a la fuerza, porque está documentado, a mí nunca me llevaron a la fuerza, yo ingresé porque, o sea, porque lo miré en carne propia todo lo que se estaba viviendo, no podía estudiar, a mi papá lo torturaron, fue capturado, murió a base de las torturas, por ser comunista, aunque mi papá decía yo no estoy de acuerdo nunca que una hija mujer se vaya para la guerrilla, porque él decía que era una vida muy dura, se sufría mucho, pero pues a mí me nació y me gustó y me fui, y tuve, duré 38 años hasta cuando firmamos el acuerdo, que salimos, ahí estuve, y pues yo escasamente había hecho tres meses de estudio, había estudiado en una escuela, lo que aprendí lo aprendí allá, pues tuve la oportunidad de ser enfermera después de ser radista, ayer inclusive estábamos reflexionando en eso, porque tenemos un proyecto donde vamos a montar una pequeña droguería, una farmacia, inclusive ya le pusimos el nombre de Farmapaz, y entonces yo no puedo atender en esa enfermería, ¿por qué?, porque yo no tengo el bachillerato, entonces ahí estoy, 28 años de enfermera, de experiencia donde hacía cirugía, donde inyectaba, donde anestesiaba, y ahorita no puedo ir a atender para vender una pasta ni nada, absolutamente nada. ¿A qué hora se entró usted a la SARC, por qué? Yo a los 14, iba a cumplir 15. ¿De qué parte, en qué parte, allá al bloque, al bloque oriental? Sí, al oriental, al séptimo frente. Al séptimo frente, sí, a los 14 años, sí, ¿por qué? Pues básicamente porque yo soy de una región, efectivamente, donde todo el tiempo la FARC tuvo influencia, tuve varios primos y hermanos que ingresaron a la FARC, de los cuales prácticamente que yo solo, los demás murieron, y una prima está desaparecida, desde el 98. O sea, toda su familia estaba en la SARC. Dos primos, dos hermanos, de los cuales no salieron. ¿Y entonces por qué se metió? ¿A por qué fue? Yo creo que es algo que se relaciona mucho más como con, digamos, un gusto personal, una afición de uno de joven. ¿Le gustaba cómo se vestían, con las armas que llevaban? ¿Cómo era? Sí, pues efectivamente, los combatientes que llegaban en ese tiempo, pues bien, armados, y hay algo principal ahí, como esa amistad que se genera, un grado de acercamiento, de amistad, de compañerismo, que finalmente termina uno como teniendo un afecto por ellos. Eso es, claramente. Y así ingresaron mis hermanos también. Y detrás de mis hermanos me fui yo, porque yo fui el último. Entonces, es más bien, digamos eso, como una afición de uno como joven y un tema, digamos, de compañerismo, acercamiento que se genera, como unos lazos que cuando ellos se iban de la región, por ejemplo, uno extrañaba eso, así como en la vida, la presencia de ellos. Desde que en los 70 las FARC decidió aceptar que los campesinos cultivaran coca, la economía de estas selvas empezó a girar en torno a la droga y su comercio. Cuando cayó el muro de Berlín en los 80 y el comunismo se vino a pique, las FARC, que era una guerrilla comunista, ya había encontrado en el narcotráfico su renta para financiar la guerra. Montó un sistema de tributación para cobrar el impuesto al gramaje, que era el que se le cobraba a los campesinos por el cultivo de coca. Pero también estableció otro impuesto que se le cobraba a los narcotraficantes por cada gramo que salía de su territorio. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, nosotros nunca usamos ese término impuesto de seguridad, eso es más bien un término paramilitar. Entonces, ¿cómo era? Nosotros, a los que entraban a comprar base de coca a territorios donde había presencia de las FARC, se les exigía un impuesto. Pero era a los compradores de base. A los campesinos, no recuerdo yo, no tuve conocimiento en los años que estuve por esas zonas, de haberle cobrado al campesino por sembrar coca, por sembrar la mata, dijéramos. Sino que una vez una vez ellos recogían la hoja, la procesaban y producían una cosa que llaman base. Esa base era la que venían unos señores de afuera y pagaban en efectivo. ¿Pero se la pagaban a las FARC? No, se la pagaban a los... ellos le compraban la base a los campesinos. Cuando el señor iba saliendo, entonces uno le decía ¿cuántos kilos compró? Se le pesaba y sobre esa base él pagaba un impuesto. Que podía ser, no sé, cuánto era, eso variaba. Pero era él el que pagaba el impuesto porque él sí estaba llevando base de coca para vendérsela a los otros narcos para producir cristalizada. Bueno, la primera vez que vine yo aquí fue hace casi 32 años en el gobierno del presidente Virgilio Barco porque su, digamos, concepto de lucha contra las FARC lo llevó a ser una de las operaciones militares más grandes y por primera vez, creo que en lo que se acuerda la gente, entró un ejército por acá. Entró un ejército por acá, por este río y llegó hasta Guayabero. Yo entré en el grupo de periodistas que íbamos detrás del ejército porque detrás del ejército venía por primera vez un plan nacional de rehabilitación de estas zonas precisamente para hacer lo que el acuerdo de paz tantos años después, casi 34 años después, quería volver a hacer y por lo cual se firmó que era volver otra vez a integrar estos territorios que son territorios donde las FARC estuvo y creó un estado y los paras también estuvieron y donde el estado nacional ha sido incapaz de subsistir. De alguna manera, este estado paralelo fue retado en un momento dado por los paramilitares que se vinieron acá haciendo unas operaciones impresionantes y unas masacres como la de Mapiripán que queda aquí más allá del Guaviare para hacerse no solamente al territorio sino hacerse a las rentas ilegales que producía ese territorio que era el epicentro, el epicentro del negocio de la coca. El día que se firmó el acuerdo de paz, muchos fueron los campesinos que creyeron que al fin habían encontrado la salida para salir de la ilegalidad. Pero hoy, luego de cuatro años, no han podido salir de ella. ¿Por qué nosotros tomamos la decisión de cambiar el tema de los cultivos? Porque nosotros nos cansamos de ser ilegales. Siempre que venía la fuerza pública, aquí era un problema, era un inconveniente. Siempre que uno trabaja con esos cultivos ilícitos, lo que hace es apoyar grupos al margen de la ley donde nosotros prácticamente vivíamos como sometidos a las leyes o lo que ellos expusieran. ¿Y qué pasó después de cuatro años? Porque eso se firmó hace cuatro años. Bueno, nosotros hicimos un proyecto con el Proyecto PENIS hace cuatro años porque el convenio era por dos años. Se llegan los dos años, no hubo cumplimiento. El primer incumplimiento por parte del Estado o del Proyecto PENIS era que cada dos meses se le iba a dar a cada campesino la cota de dos millones de pesos, cosa que nunca se cumplió. Eso se fue. Los doce millones de pesos se fueron a dos años. Esos dos años, la gente que recibió esos doce millones de pesos, eso se volvió plata de bolsillo. O sea, como las Naciones Unidas vinieron aquí para yo poder participar, me dijeron, usted tiene que tener su finca totalmente limpia de coca. Y cuando ya ellos iban y me hacían la visita ocular y decían, Jessy, puede participar en el proyecto, ahí me comenzaron a desembolsar, pero esos doce millones de pesos los recibí en dos años. Entonces, esos doce millones de pesos que yo recibí se me volvió como en bolsillo, en plata de bolsillo. ¿De diario? Porque no tenía. Con eso yo tenía que sostener a mi familia porque ya no tenía la coca, que era lo que me proveía me daba la comida, ¿sí me entiendes? Para mí, para mi familia, lo del estudio, lo de salud, todo lo que tenía que ver con sostenimiento de mis obligaciones. Muchos de los que apostaron porque la coca se iba de esta tierra, de esta región, están casi que al bordo de volver otra vez a cultivar. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con el campesinado y en el caso suyo qué está pasando? Bueno, hay mucha gente que ya se desplazó a diferentes sitios a seguir avanzando, a seguir sembrando hoja de coca. ¿En la frontera? ¿En la frontera? ¿Dónde iba la frontera? Abriendo más espacios, deteriorando más. O sea, talando. Talando nuevamente. Talando para sembrar coca, pero abriendo la frontera de la selva. Correcto. Y de los parques, porque todo esto está lleno. Claro, el parque de la Macarena, que es el que tenemos aquí al sur del Meta. Uno de los temas es, yo no puedo esperar con una obligación con mi familia. Si yo no tengo unos recursos, ¿cómo se estrena la familia? Yo tengo que reventar por cualquier lado. Es una obligación que yo tengo que responder por mi familia. Y si yo no tengo la opción, si a mí el gobierno o el proyecto del PENIS no me cumplió con lo que tenía que ver con esa negociación que nosotros hicimos, yo tengo que hacer cualquier cosa para defender a mi familia, para sostenerla. Entonces, nuevamente la gente se está desplazando a sembrar nuevamente cultivos de hoja de coca. O sea, este proyecto, así como vamos a la vuelta de unos tres o cuatro años, fue un fracaso totalmente el proyecto del PENIS. Eso es lo que nosotros estamos visibilizando. La esencia del acuerdo de paz, así muchos colombianos no lo hayan entendido, era la de integrar estos territorios, estas selvas que vivieron bajo un estado paralelo tantos años. Al país nacional y a nuestro imaginario como nación. En eso consistía la llamada paz territorial. No obstante, tras cuatro años de firmada esta paz, esa integración sigue en suspenso. Selvas como estas siguen estando en la periferia del desarrollo y de nuestra frontera mental. Hoy el bloque oriental no existe y muchos de los excombatientes están ubicados en los llamados ETCRs, como el de Colinas, en el Guaviare. Estos lugares, que fueron concebidos como sitios transitorios de los excombatientes que iniciaban su reincorporación, pues se han convertido en sus nuevas moradas, en sus casas para siempre. No obstante, están ubicados en zonas inaccesibles y hoy están rodeados de una de las disidencias más fuertes de las FARC, liderada por Gentil Duarte. Cuando uno va a estos ETCRs, uno se pregunta si estos excombatientes se están reincorporando a la sociedad o a la periferia. Ya cuando se va a una persona de las que son las personas que estuvieron allá sentados decidiendo lo que se iba a hacer, y se vaya pues se siente como, o sea, se siente un vacío, se siente que es algo duro, pero pues también uno dice, es la decisión de esa persona, cada cual piensa, actúa como piensa, bueno, y si él decidió eso, pues qué vamos a hacer, tenemos que seguir los que quedamos. Durante la guerra, estas selvas, que tienen una de las biodiversidades más ricas del mundo, fueron preservadas porque las propias FARC fueron afinando sus políticas medioambientales. La firma de la paz ha permitido que estas selvas majestuosas se empiecen a conocer. No obstante, lo que preservó la guerra está hoy en riesgo. Estamos en la Serranía de la Lindosa, una de las estructuras montañosas que pertenecen al escudo huyanés, que en Colombia pues va desde el Guaviare hasta casi el Orinoco, y que tiene estos pictogramas tan impresionantes que hasta ahora estamos empezando a ver, gracias a que la guerra por estos lados se acabó, por lo pronto está domada, por lo pronto está domada, y que estos pictogramas que vemos tienen casi 12 mil años de edad. Estoy con Rodrigo Botero. ¿Qué es lo que realmente se preservó durante los años de la guerra? Colombia empieza a tener un sistema de monitoreo de deforestación con registro en los años 90. O sea, del 90 al 2020 tenemos 30 años de registro. Entre los años 90 a 2000, el sistema no está desarrollado con la suficiente escala y detalle como lo tenemos ahora, pero probablemente en esa época, que fue el auge de la colonización armada, es en donde tenemos los índices más altos de deforestación que históricamente teníamos. ¿En los 90? Exacto, de los 90 a los 2000. Luego empieza ya cuando hay entonces, y ahí es la relación también con FARC, hay un control territorial importantísimo, hay también una capacidad de determinar quiénes entraban y no al territorio, en términos del tipo de inversiones, el tema del tipo de uso del suero, eso lo controlaban. ¿Desde el 2000 y algo? Sí, digamos que el punto más alto de esas políticas de preservación se dan definitivamente cuando hubo los diálogos del Caguán. ¿Y ahora qué pasa? Después del acuerdo de paz, está igual... Entonces ahí se dispara. Entonces... ¿Pero por qué se dispara si ellos no tenían...? Precisamente, porque entonces ahí viene la salida del control territorial de las FARC, en donde ya todo el proceso de delimitación de frontera agropecuaria que ellos tenían, de control sobre el tipo de personas que entraban, ¿cierto?, se cae. Queda una disidencia que es derivada de las FARC, pero su política es totalmente diferente. Sí se está ampliando la frontera agropecuaria, sí se están perdiendo los baldíos de la nación, sí se están acumulando tierras en pocas personas, sí están entrando grandes cantidades de ganado. Entonces esas tierras baldías, hoy por hoy, están perdiéndose también para el tema de aquellas familias vulnerables y campesinas que hubieran podido tener acceso a ellas. Esta vez la amenaza no viene de la guerra como tal, sino de una nueva colonización que está impulsada por actores legales e ilegales, y que quiere convertir la selva en un gran potrero. En el 2020 se deforestaron 140 mil hectáreas, un 53% más que en el 2019. En ese año el país perdió cerca de 172 mil hectáreas. Uno de los grandes problemas por los cuales se hizo el Acuerdo de la Paz, y se centró en eso el Acuerdo de Paz, era la falta de tierras para los campesinos en Colombia. Por eso, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, se comprometió el Estado a dos cosas. La primera, hacer un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para repartirlo entre los campesinos que no tenían tierras. Evitar, obviamente, el acaparamiento de tierras. Y lo segundo, se comprometió a titular un número muy grande de tierras. ¿Qué ha ocurrido? Pues de esos 3 millones de hectáreas solo se ha podido conseguir 1 millón 500. La titulación va muy lenta, pero muy lenta. Y lo que ha sucedido es que los grandes baldíos de la nación están siendo acaparados por una especie de colonización con un pie en la legalidad y un pie en la ilegalidad. Esos son los desafíos que nos deja esta guerra. Cuidar esta inmensidad hermosa y evitar que termine víctima del acaparamiento de tierras. Y que los campesinos que viven aca puedan salir de la ilegalidad, puedan tener un título de tierras y poder tener tierra. De eso se trata la paz. Estos son los maravillones. Gracias por ver el video.